Normalmente nosotros seguimos manteniendo un tema de ahorro energético, y de hecho fuimos al sector y seguimos siendo el sector que más sigue aportando, continúa aportando al ahorro energético. Centros comerciales que no tienen planta o que tienen planta de emergencia, porque una cosa es una planta que pueda abastecer completamente de energía eléctrica en un centro comercial y otra cosa es una planta de emergencia que se utiliza justamente para desalojo de las áreas del centro comercial. Cuando hay este tipo de apagones e incidentes, sencillamente tienen que proceder a desalojar el centro comercial o esperar porque a veces son transitorios. A veces en el interior del país me comentan que son como tipos de flash, en algunas ciudades donde apagan y prenden la luz, o sea, la luz no, perdón, cortan el servicio eléctrico momentáneamente. La luz no, perdón, cortan el servicio eléctrico momentáneamente. La luz no, perdón, cortan el servicio eléctrico momentáneamente.